Son dos días de trabajo muy intenso, ha habido mucho tiempo de preparación, grandes conferencistas. Este es el encuentro perfecto para lograr la combinación de aspectos que van a ayudar a una persona a potenciarse. Yo creo, mire, más de dos mil personas aquí y es increíble la energía y muchos speakers y expertos estar aquí es increíble. Y yo visité todo el mundo, 42 países, en Brasil dos semanas pasadas, hace dos semanas, y Berlín y Londres. En Chile, espectacular. Gracias por todo, it's been my honor. Creo que el Congreso es absolutamente fantástico, ver tantas empresas, grandes, pequeñas, innovadores, start-ups, experiencias experiencias, todas vienen juntos, es increíble. Para nosotros es una oportunidad de empezar a tener en Chile distintos actores relevantes a nivel mundial que solo están en eventos que uno tiene que ir de viaje acá en el país, que creo que es algo que tiene que empezar a darse. Eso hace que también las grandes marcas, los grandes actores empiecen a dedicar a Chile dentro del radar y empiezan a poner más fichas y haya más soporte, más expertise y más foco con lo que se está haciendo en Chile, lo que redunda en que para nosotros también hay un ecosistema más potente y mejor de cara a nuestra propuesta digital y a todos nuestros servicios que tenemos que ofrecer y los cuales consumimos también. Es muy importante en muchos aspectos, hemos conocido gente muy interesante en este Congreso, hemos visto a nuestros competidores también cómo presentan y eso también es absolutamente fundamental y en general nos vamos con una imagen de lo que es la industria de transformación digital y a veces cuando uno está en una empresa viendo solamente su realidad, como que no puede ver el 360 de lo que está pasando y en ese sentido el Congreso nos ha dado una visión muy amplia. ¡Gracias!